Conviene llegar Ahora puedo decir que me encuentro de pie Ahora que me va a morir Ahora tengo un amor con lo que superar Aquel amor que por poco me llega a matar No puedo ahora ya No me paso, no Ahora en fin Yo puedo por el Señor Que no me acuerdo de ti Yo cada vez pierdo la cama Pero me acuerdo de ti y se me escapa Pero me acuerdo de ti y se borra mi choriza Pero me acuerdo de ti y mi memoria me grita Si lo veo y se borra mi chorizo Mi musica Mi musica Mi musica Mi musica Mi musica No hay más dolor, nada por mí ¿Cuál va a ser yo? No me cuento de ti, yo no me cuento la cama No me cuento de ti, y se me descarga la cama No me cuento de ti, y se me descarga la cama No me cuento de ti, y mi amor más grande estás No me cuento de ti, no me cuento de ti, no me cuento de ti, y se me descarga la cama No me cuento de ti, y se me descarga la cama No me cuento de ti, y se me descarga la cama No me cuento de ti, y se me descarga la cama No me cuento de ti, y se me descarga la cama No me cuento de ti, y se me descarga la cama